El objetivo es poder enfocar un poco en el agente, en el vacilo tuberculoso, descubierto en 1882 por Robert Koch, y ya se han descubierto muchas cosas, pero no todo. Entonces vamos a dar algunos enfoques de microbiología, de biología molecular, y todo lo que está avanzando con lo que es la identificación del genoma de esta micobacteria. Esa es una publicación de Dr. Caminero, 2004, una revisión muy importante en el Journal de la Sociedad Europea, y después ha sido corroborado por la tuberculosis. La tuberculosis es muy probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana, la que más daño le ha causado, contabilizando solamente en cantidad de muertos y de enfermos. Y ustedes saben, el año pasado, el Global Report de 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, pone al vacilo tuberculoso como el agente infeccioso que más muertes causa a la humanidad. Siempre estaba después, primero de VIH, malaria, luego tuberculosis, luego VIH primero, y luego tuberculosis, pero con el avenimiento de mejor tratamiento de la antirretroviral, la mejor sobrevida de los pacientes con VIH, y un sinceramiento de cifras, con mejor epidemiología, la tuberculosis ha pasado desde el año 2015, y es bueno que se haya reconocido así, porque eso va a implicar mayor apoyo, fondo global, etc., que van a encaminarse a controlar esta gran amenaza para la humanidad. ¿Ok? Entonces, Lucy, se cree que es la primera homínido que existe, del cual se tiene conocimiento. Etiopía, 3,4 millones de años aproximadamente, 3,5 millones de años, pero ya se cree que desde los primeros homínidos ya teníamos posiblemente una coinfección con también prototipos de micobacteria en tuberculosis. Lo más importante, acá tenemos ya homo erectus, que hay de mi prestación, domina el fuego, homo erectal, cromagnión, primeras comunidades en Url, en Langash, y en Sudamérica, en la ciudad de Caral, en Perú, 5,000 años antes, ya tenía evidencia de tuberculosis en esas zonas. Entonces, esta es una revisión importante de Nature que habla de los principales hitos que han ocurrido en cuanto a la interacción hombre con el micobacterio tuberculosis. Primeramente, tenemos más de 2,5 millones de años homínidos que ya tenían posiblemente tuberculosis y dentro de todos ellos, micobacterium bovis, que se cree que ha sido una enfermedad zoonótica inicialmente que afectaba a los mamíferos que vivían con el hombre. Luego comienza ya a aislarse, hace 17.000 años, probablemente acá empieza el micobacterio tuberculosis como lo conocemos ahora, el complejo. Comienza a salir del África el hombre y el vacilo con él, y ya tiene restos primeramente del primer aislamiento de ADN, de micobacterio tuberculosis, en un metacarto de un bisonte en Estados Unidos. Es el ADN más antiguo que se reconoce de complejo tuberculosis. Luego ya hay apariciones en Alemania, en Aifa, en Israel, ya se comienza a encontrar restos humanos y de niños con micobacterio tuberculosis, de todo mal de pot. En Egipto ya se tiene una gran evidencia de momias que se ha encontrado ADN, en la India, en China, en Italia, en Reino Unido también, y en nuestro continente, Perú, más o menos, ya se tiene evidencia clara que la tuberculosis ha estado antes de la llegada de los españoles, que es lo que se consideraba en los años 60, que la tuberculosis vino con los españoles, con la conquista, pero ya no, ya se confirmó bien claramente que se ha hecho mucho más antes. Y ya comienza a describirse en Grecia y en la India ya tratados claros de la enfermedad, lo que se conoce ya en ese tiempo como el hipocratismo. Posteriormente viene el comercio mundial y la expansión de la población que estamos viviendo ahora con mayor rendimiento a la enfermedad. Akenaten, esposa de Nefertiti, y su esposa Nefertiti, ambos murieron por tuberculosis, 1360, según datos obtenidos en sus restos. Esto es otra más evidencia de momias egipcias con la clara determinación de tuberculosis, es aceroteamón, mal de pot. Esto es en Perú, momias en el sur de Ica, que tiene una característica importante, es una zona desértica, árida, que conserva muy bien a las momias, se identificó mal de pot, y ya en los años victorianos, un poco antes de la preguerra mundial, se sabía que, miren ustedes, la tasa de mortalidad, ni siquiera de incidencia, sino de mortalidad de tuberculosis en el viejo mundo, era altísima, elevada, mucho más que la tasa de incidencia actual de muchos países. Miren ustedes, Inglaterra, casi 160 casos, dentro de ellos, Austria, Francia, con mayor caso de tuberculosis, de muerte por tuberculosis, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ha cambiado en estos países? La economía, ¿no es cierto? El problema de tuberculosis, bien se ha comentado, es social, es una enfermedad biológica social. No es que estas personas hayan comenzado a erradicar la tuberculosis de una forma de matar a la bacteria, curar a los enfermos. La mejoría del estatus social de los servicios de salud y del desarrollo social ha hecho que en estos países, en muchos de ellos, la tuberculosis no sea un problema. Pero recientemente, por la migración constante a estos países, ahora todos ellos también consideran la tuberculosis como una enfermedad de salud pública importante. Hipócrates, ya lo dijo, la tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Entonces, lo que ya comentó el doctor Caminero, esto puede convertirse en incurable. Hace 50 años, ya se tiene evidencia de streptomicina, pastia, cetasona, hemos hablado de rifampicina, piracinamida. La combinación de piracinamida y rifampicina han hecho que reduzcamos el tratamiento a por lo menos 6 meses, lo que se llamó el tratamiento acortado, que para nuestros efectos prácticos sigue siendo largo. Entonces, vamos a conocer muchas cosas de la tuberculosis. Ya sabemos a través de los trabajos de Wells cómo se transmite. Es una enfermedad aerotransportada por partículas de Wells, micro gotitas o los núcleos de las micro gotitas. Pero si ya sabemos todo esto de la tuberculosis, quién es el agente, cómo es, si es susceptible o no, la polifarmacia necesaria para tratarlo, cómo generar resistencia. Pero tenemos esta pregunta, ¿qué nos impide soñar con erradicar, o sea, extirpar de raíz totalmente la tuberculosis, cuando ya conocemos casi todo? En realidad, ese casi todo es muy entre comillas, porque cada día nos vamos descubriendo nuevas cosas que ni las soñábamos un mes, una semana antes, como vamos a ver en el curso de semana. Y quizá de acá a un año, cuando vengamos, cuando otra vez este curso, etcétera, vamos a hablar de nuevas cosas que se están en estos momentos cocinando en grandes laboratorios. Y es algo bueno que está sucediendo. Ese es el slide característico que también el doctor Caminero lo ha presentado. Lo que ocurre fuertemente es una interacción. O sea, lo que ocurre es que no es estático. Podemos conocer qué está pasando la tuberculosis hoy día, octubre de 2016. Pero de acá a un año, esa tuberculosis ha cambiado. Ha mutado. El hombre le ha generado edadquilina de la manit y ya sabemos que la bacteria le ha generado resistencia a edadquilina de la manit. El hombre le está volviendo a usar drogas como clofacimina, que se usaba antilepróticamente hace mucho tiempo y con buen efecto. La bacteria le está generando resistencia a clofacimina y además la resistencia a clofacimina genera resistencia cruzada a edadquilina. Entonces, estamos descubriendo cosas que no se sabía antes. Entonces, esta interacción, adaptabilidad genética entre especies, es el concepto que tenemos que tener bien claro. Y eso puede pasar a través de muchos años. El ejemplo es claro. Miren, una jirafa, cómo interactúa con su fuente de alimento. La fuente de alimento crece mucho más y no provoca hojas accesibles y la jirafa, para poder alcanzarlo, va enlongando su cuello y va generándose una interacción que hace que los dos sobrevivan. Pero esa es una evolución de muchos años. Eso mismo se está generando entre, digamos, el hombre, representado aquí por Albert Einstein, que es, digamos, por decirlo, la máxima expresión de la inteligencia humana, y el tuberculator, que muy bien lo ha comentado, ¿no? Un vacilo hecho para matar, agresivo. Y porque quiere sobrevivir, quiere mantener su especie. No es que tiene su finalidad es matar a la humanidad, sino quiere perpetuarse como especie en el mundo. ¿Quién está ganando la batalla? Estamos en una batalla constante. Lamentablemente, quien está matando mucho tuberculosis, más o menos 1,6 millones cada año se estima que mueren por tuberculosis, es el vacilo tuberculoso. Obviamente también matamos muchos vacilos tuberculosos con el tratamiento. Estamos en una pelea, en una guerra. Le mandamos nuestros misiles, que son las drogas, las antiguas, las nuevas, les combinamos los misiles, pero se protege, se reproduce más y genera más cosas. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Y qué estamos aprendiendo cada vez más? Porque tenemos que conocer bien al enemigo. Eso es algo vital. Si no conocemos al enemigo, estamos perdidos. Inteligencia militar pura. Tenemos que aplicarla. No conocemos todo, pero sí vamos aprendiendo más. Gracias al genoma humano, al secuenciamiento del genoma del vacilo tuberculoso, se ha descubierto que hay ancestros comunes que han diferenciado hace más de 70.000 años en un micobacterium protuberculosis que pierde genes y va a generar el complejo micobacterium tuberculosis. ¿No es cierto? Micobacterium tuberculosis, africano un poco menos, y algunas cepas animales que vienen de este protuberculosis, sobre todo el bovis. Otros, hay una pérdida de genoma, van a generar el micobacterium leproso, leprae, que cae el mal de Hansens, y otros que dan, por ejemplo, el micobacterium marinum, pierde algunos genes y va a producirse el micobacterium ulcerans. Ambos causan enfermedad en humanos, o sea, son zoonóticos, causan en animales, pero también en humanos. Y otros, micobacterias que se convierten en las micobacteriosis, que el hombre accidentalmente adquiere la tuberculosis. Entonces ya vienen, se diferencian mucho más antes, el avium y su complejo avium o intracelular, y el abscessus con otra serie de complejos que están muy asociados a infestación humana o vegetal, como van a ver en este caso. Entonces, todo esto ya se conoce que genera enfermedad. De lejos, el vacilo tuberculoso por su mecanismo de acción. ¿Qué más se sabe del genoma humano? Del genoma de la micobacteria tuberculosa. Por ejemplo, miren ustedes, la evolución, el impacto que ejerce la evolución en la vacila tuberculosa, y la información que se tiene del secuenciamiento genómico. Primero, que ha habido una extensión del África, más o menos siete linajes, que ya se conocen bien micobacteria tuberculosa, y no micobacteria tuberculosa. Ya de un solo gen, un solo micobacterium predecesor. Luego, que ha ocurrido todo en el África, y del África han salido siete linajes de tuberculosa, lo cual es el linaje 4, el que fue a Europa, y del que vino en gran escala en el año 14, en 1492, cuando llega el europeo a América. Otros han ido a Asia, etc. Y comienza a haber problemas, evolución humana, nutrición en el huésped, y la migración humana del África. Y vamos a ver ya, cuando hay una revolución industrial, cuando ya comienza a sedimentarse las ciudades, comienza a haber la transmisión, y las cadenas de transmisión, y vamos viendo cómo una comunidad se afecta por brotes. Luego vamos a ver, cuando ya comienza la vacuna, el BSG, y la terapia antibiótica en la área moderna, comienza a haber diversidad dentro de un mismo organismo. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que, en un solo vacilo, un solo ser humano puede albergar más de un genotipo, su familia, de micobacteria tuberculosa. Y cuando ahí viene el VIH, ya en los años 70's, ya hay diversidad, incluso dentro del mismo sitio de infección, en el sitio individual de infección, se encuentran vacilos de diferentes especies, de diferentes, perdón, familias. Entonces, ya hablamos, tenemos por lo menos siete linajes importantes, que todos salen del África. Y el más importante para nosotros es Europa, y los tipos modernos de Latinoamérica. Entonces se creía eso inicialmente, que todo viene de un ancestro del África, las diferentes linajes, y este linaje, antes de 1200, vino por el Estrecho de Bering, llegó a América, y en el año 1200, este linaje invadió todo el continente americano, y obviamente África, y todo lo que es la colonización. Entonces, este linaje 4, digamos, es uno de los más importantes. Pero, ya tenemos otra vez evidencia, no claramente se reconoce los siete linajes, y los que afectan a especies mamíferos cercanos al hombre. Pero, este artículo de Nature, del año pasado, 2014, nos hace una interesante descripción. Por primera vez, demuestran otra forma de transmisión de la tuberculosis, en tiempos prehistóricos. ¿Qué ocurre? Esto es en el sur del Perú, en la zona de Ica, donde encuentran unas momias, determinan que hay mal de pot, y, bueno, hacen el análisis filogenético, y comienzan a darse cuenta que no era un LAM, no era un L4, linaje 4, sino, este linaje que encontraban en este ADN de este mal de pot, se acercaba mucho al que estaban infectando lobos marinos o leones marinos. Entonces, se hace el postulado de que, además de la transmisión por seres humanos, por el estrecho de Bering, o por la llegada de los españoles, ha habido una transmisión por especies marinas que han llegado de África, porque de ahí vienen los ancestros del micrófono tuberculoso, a las costas de América, y la interacción con estas culturas prehispánicas en el mar ha condicionado una transmisión interespecie. Entonces, se ve ahora que no solamente ha sido tras diseminación inter-humanos, sino también zoonóticamente, hemos adquirido la tuberculosis, de mamíferos marinos, lobos marinos, leones marinos, que han traído la tuberculosis, y han afectado a seres humanos. Entonces, ya se sabe que antes de la llegada de los españoles, ya había tuberculosis, y esta evidencia prueba aún más esta hipótesis. Luego, además de las familias, se han creado subfamilias que ya tienen que ver con la evaluación del ADN, y se han creado genotipos, que con diferentes técnicas de biología molecular se clasifican en subfamilias o genotipos. Y las más importantes están descritas acá, en este slide, donde de lejos Beijing es una de las más importantes en cuanto a virulencia, desarrollo de resistencia, y mal pronóstico en la afección, y mayor transmisibilidad. Y esta cepa afecta principalmente, ¿dónde? El Asia y Rusia, los sitios que tienen mucha mayor tuberculosis, multidrogo resistente, básicamente. Entonces, es mucho menor en Sudáfrica y en la India, y vamos a ver cómo Bobis afecta bastante Europa, algo en Argentina y Uruguay, pero lo que nos preocupa mucho en esta gráfica es que acá tenemos un foco muy pequeño de Beijing, como era acá en Perú, algunos estudios que han demostrado eso, pero reciente información, después del 2006, hemos encontrado más o menos el 15%, los casos de MDR son Beijing, pero lo que nos afecta más a Perú y a Ecuador es la cepa Harlem. Y acá no hay estudios todavía de Perú, pero los reportes post-2006 demuestran claramente que para nosotros, al menos en Perú, la cepa Harlem, el genotipo Harlem, es el más importante, el más frecuente, por encima del LAM, que es el de Latinoamérica, donde hay mayores reportes a nivel de Sudamérica, pero que, obviamente, tiene que corroborarse esto, actualizarse esta información. Y hablamos mucho de Harlem porque es la cepa que nosotros estamos encontrando mucho más en MDR, XDR, y que se asocia mucho, mucho a resistencia a isoniazida. Y es posiblemente la misma cepa que tengamos acá, que es la que ha traído este linaje 4, posiblemente los españoles. Entonces, vamos evaluando. Pero, ¿cuáles son las armas que tiene el vacilo tuberculoso? ¿Por qué el vacilo tuberculoso es tan agresivo, tan danino, no lo podemos controlar, nuestro inmune no puede erradicarlo? Principalmente, vamos a hablar de la gente causal, del reservorio como fuente de infección, algo de mecanismo de transmisión que lo hemos dejado un poco más para la charla de control de infecciones. Hay mayor evidencia ahora de los mecanismos de transmisión de la tuberculosis y lo que es huésped susceptible. Primero, que es un aerobio estricto, pero también puede ser anerobio facultativo. O sea, también el vacilo tuberculoso puede vivir en condiciones aneróbicas. Y es lo que hace dentro del macrófago o dentro del granuloma, donde las condiciones de aire y de nutrientes son mínimas, el vacilo tuberculoso vive y puede reactivarse por mucho tiempo. Pero prefiere el aire, prefiere el oxígeno, cuando está activamente desarrollándose. Cuando coloreamos con extinción de gran, es un gran positivo, ¿ok? Y lo que es importante, una pared celular gruesa, a diferencia de otras micobacterias, donde tiene una gran producción de ácidos micólicos. Es algo que lo hace muy importante. Esta característica hace que a la tensión de C. Nielsen tenga un comportamiento ácido-alcohol resistente. O sea, cuando usamos fucsina y cuando lavamos, va a retener la fucsina así tengamos que usar una solución de ácido-alcohol estándar. Pero es importante, no forma esporas, como otros vacilos. No forma esporas, no produce exotoxinas, o sea, no tiene una lesión exotóxica. Quizá por eso no sea una emergencia clínica, una tuberculosis. Entonces, es una enfermedad lenta, porque esta replicación toma entre 18 a 24 horas para reproducir un hijo, una clon. Y, bueno, el genoma ya se ha estudiado, más o menos 4.000 proteínas es bastante complejo, una de las bacterias más complejas que se ha podido secuenciar completamente el genoma. Y esta es una de las peculiaridades más importantes. Capacidad de virar de estado durmiente a un estado durmiente con bajo metabolismo y fenotipos de resistencia a drogas. ¿Qué llama eso? Que al no reproducirse, automáticamente este vacilo es inmune o no es vulnerado por las drogas que afectan la reproducción. Dentro de ellos, el más importante es la isoniazida. La isoniazida evita la construcción de la pared celular. Y, obviamente, para tener un hijo, voy a darle la pared celular a mi hijo. Al interrumpir la construcción de la pared celular, definitivamente voy a evitar que el vacilo se reproduzca. Pero cuando ya no me reproduzco, técnicamente, me convierto fenotípicamente resistente a ese medicamento. Entonces, la isoniazida no va a ser muy útil para usar como efecto esterilizante. Y vamos a verlo después otra propiedad importante que hemos descubierto en el vacilo. Es sensible a la luz UV, pero la de tipo C. Y, lamentablemente, la de tipo C, que está en el sol, es capturada casi completamente por el ozono. Entonces, el mito también que hablamos del sol esteriliza y toda la helioterapia que se usó mucho tiempo, posiblemente, no tenga ningún efecto a luz del conocimiento actual porque esta longitud de onda, si bien desnaturaliza el ADN de la microstria tuberculosa, no está presente en cantidad suficiente por la absorción que tiene la capa de ozono de ese tipo de luz en el medio ambiente convencional. Ya hablamos que tiene siete linajes y varios genotipos, dentro de ellos Lan, Harlem, Beijing, son los más representativos y la resistencia a drogas se da por mutaciones genéticas y no por plásmidos o fagos. Estas cosas son desventajas contra el vacilo tuérculos, que no formen dosporas, que no formen exotoxinas, que no se transmite por fagos o plásmidos o resistencia. Si tuviese esas capacidades, sería mucho más agresivo, mucho más fuerte, pero lo que tiene es que se adapta al ser humano, vive con él, lo ha medido, atrás del tiempo, lo ha medido, al macrófago lo ha medido, todo lo que pasa dentro del macrófago lo ha medido y tiene la particularidad de resistir a todo el comportamiento humano. Pero un 90%, en un 90% nuestro sistema inmune es capaz de controlar la bacteria, mantenerla en estado latente, en un 10% no, pero ese 10% causa 9,6 millones de casos nuevos todos los años, 1,6 millones de muertes todos los años. ¿Ok? Entonces, vamos conociendo al tuberculator. Entonces, es un complejo porque hay hasta 8 especies que están identificadas acá, Bois, africano, micrótica, neti, que forman este complejo de tuberculosis, resistente al frío, a congelación y desecación, muy sensible al calor, luz solar y radiación ultravioleta C, eso es importante. Lo de luz solar, ya dijimos que per se la luz UVC no está en la luz solar y tiene un compartimiento polivalente. Eso es importante, se adapta según el entorno y el estado de infección o enfermedad en el que se tiene. Entonces, esa propiedad es la que nos hace difícil, muy difícil matar al vacilo tuberculoso. No lo captamos, no lo capturamos. Es bien difícil, hasta ahora, detectar la TV latente es complicado. El IGRA, el PPD son discordantes, uno mide inmunidad humoral, otro inmunidad celular, no se ponen de acuerdo ahorita en tener un gol estándar para identificar quién tiene realmente infección latente o es un falso positivo por una micobacteria no tuberculosa, por el BCG, etcétera. Entonces, vamos avanzando en esto. Entonces, todas estas características van a hacer que el vacilo sea difícil de eliminar. Y esto es lo que conocemos, es la compleja pared del vacilo tuberculoso confirmado básicamente por ácidos micólicos muy complejos y esa pared hace que el vacilo tuberculoso se comporte como obviamente hace muy resistencia agresión y agresiones externas lo hace a su alcohol resistente y lo comporta como esta figura, ¿no? Una coraza, ¿no? Encima, tiene toda una armadura metálica que no es fácil penetrar. Eso es lo que es el vacilo tuberculoso. Entonces, las drogas que vamos a tratar tiene que penetrar esta coraza y no van a ser solamente una. El concepto de un solo tratamiento para matar una bacteria no se cumple en el vacilo tuberculoso y tenemos que interactuar ¿en dónde? En el lípido aramido banán que produce la isoniazida, todo lo que se hace destruye, la isoniazida inhibe la síntesis de la pared celular, el etambutol inhibe también el síntesis de la pared celular, vamos a ver la piracinamida que se tiene un conocimiento que puede actuar sobre el SAT de Pases también y la membrana plasmática, no se conoce bien su mecanismo de acción pero es bastante fuerte en medio ácido, la rifampicina que tiene un papel importante en la síntesis del RNA al inhibir la RNA polimerasa. Entonces, estos son los sitios de las cuatro drogas importantes que actúan. Entonces, tienen una una sobreposición que es igual a lo que pasa ahora con el TARGAN, la terapia antirretroviral. Usamos un inhibidor de la tributazia reversa, un inhibidor de proteasa, un inhibidor de integrasa y le vamos dando al virus en diferentes partes de su metabolismo dentro de la célula, fuera de la célula o un inhibidor de la captación por el CD4 positivo. Entonces, es la misma figura que tratamos de hacer acá, hacer politerapia pero una politerapia adecuada que nos lleve a diferentes sitios de ANA para poder matar adecuadamente. Es por eso que hasta ahora, hasta ahora, no hay mejor esquema de tratamiento para TDSensible y hablo hasta ahora que combinar las cuatro drogas en la forma que están dando. Y de hecho, el tratamiento debe ser diario los seis meses. Ok, se tenía mucha expectativa con las quinolonas, ¿no es cierto? Que se puede usar tanto en niños como en adultos. Pero, los grandes estudios, el REMO, el FLOTU, fallaron. Fallaron. El RIFAKIN fallaron en esterilizar adecuadamente y, bueno, hubo mayor recaída que este esquema que todavía por ahora lo tenemos como el más efectivo para matar la TDSensible. Pero ya habló muy bien el doctor Caminero sobre la ampliación de la resistencia generando el Terminator 1 a un Terminator 2. Creo que ya está. La saga, creo que hay 6 y 7, ¿no? Ya creyó. Pero es igual, el vacilo tuberculoso se convierte en XDR, luego en TDR y luego todas las XXDR, pre-XDR. Entonces, estamos en algo que es una historia natural de la lucha en la interacción entre el ser humano y el vacilo tuberculoso. Imaginemos de acá 20 años qué vamos a enfrentar. ¿Qué vamos a enfrentar? Por eso estamos, siempre le digo, esta generación que estamos enfrentando el problema, que estamos dándonos cuenta de lo que está pasando, vamos a tener que responder de 20 años a nuestros hijos y a nuestros nietos qué es lo que hicimos o dejamos de hacer en este momento cuando sabemos que el enemigo se estaba adaptando mucho más rápido que nosotros a generar resistencia. Y eso sería bueno que lo sepan también no solo los científicos, los clínicos, sino los políticos que tienen que tomar decisiones de invertir en este problema sanitario. Entonces, es más complejo de lo que se piensa porque hay bastantes, sepas Beijing, el euroasiático, Latinoamérica, que se producen de acuerdo a la localización. En América, obviamente, el LAN es el más importante y el Harlem también como uno de los más importantes en nuestro medio. Y van a ver que ustedes hay técnicas de spoligotyping que nos permite identificar todas las subespecies que se conocen del micobacterio tuberculoso. O sea, se conoce que hay diferentes especies, se asocia a resistencia, a virulencia, etcétera. Y ahora ya está dejándose un poco de esto de lado para la biología molecular y están veniendo estudios de secuenciamiento genómico. biología molecular que ya no estamos identificando como es spoligotyping, si es Beijing, si es Harlem, si es Lange. Ahora estamos haciendo secuenciamiento genómico. Hay máquinas mucho más modernas que secuencian rápidamente todo el genoma y se ha puesto un pad. Si es menos de 10 mutaciones o polimorfismos, se cree que es el mismo genotipo. Si es 10 entre 90, es interdudoso y si es más de 100, es otra bacteria. Entonces, este genotipo está ayudando mucho a encontrar mayor explicación a cómo se da la transmisión de la tuberculosis. Y estamos viendo y vamos a ver eso cuando hablemos de transmisión de la tuberculosis que ya es un hecho comprobado que la principal fuente de contagio de un paciente con tuberculosis no es el domicilio, sino fuera del domicilio. La epidemiología molecular está diciendo ahora de 10 casos, uno solo se contrae por un contacto interdomiciliario y el 90% se está adquiriendo afuera de la casa. En sitios de congregación como puede ser otros domicilios, puede ser colegios, escuelas, transporte público, es un problema serio en Perú, se ha estudiado mucho eso, la congregación dentro de un ambiente cerrado y luego ya estamos avanzando un poco más los pubs, las discotecas, sitios de recreación donde uno fácilmente puede adquirir la tuberculosis. Entonces, la familia Beijing, muy agresiva, muy resistente, muy virulenta, muy adaptada a China, a los países asiáticos, que se tiene brotes enormes, ha tenido una, es una de las principales evidencias de una evolución genética. Entonces, un grupo con ventajas que confieren escape a la BCG, la vacuna BCG en Beijing no protege mucho, mayor inmunogenicidad, mayor respuesta inmune, hace mayor cavidad, mayor transmisión, escape del sistema inmune, la hace más virulenta, más difícil de matar, entonces el paso de infección a enfermedades es más frecuente y en algunas publicaciones se asocia más a desarrollo de resistencia MDR. Entonces, ese es un ejemplo, como les comentaba, eso muy bien hace, pero nuestra realidad latinoamericana estamos enfrentando más a Harlen. Es una evidencia que estamos dando más en Perú sobre Harlen como una de las principales bacterias o microtería de tuberculos que causa enfermedad. Y lo que les comentaba, el secuenciamiento, ya se conoce la cantidad de pares de bases que tienen micobacteria de tuberculosis, se ha aislado muy bien y se tiene más información al respecto de esto. Entonces, lo que les comentaba, claramente acá la luz ultravioleta desnaturaliza al ADN de bacterias, es más o menos la que está a una onda de 254 nanómetros, pero vamos a ver que la luz ultravioleta casi el 100% es absorbida por la capa de ozono y no llega a la Tierra. Entonces, la helioterapia, cortesía de Dr. Valdes de México, de todos los camineros tienen un montón de slides muy interesantes de esos que ilustran. A mí lo que me ha mido es que algún día presenten nuestros slides así también, me diría, mira lo que pensaba en el año 2016, ¿no? tuberculator, ¿no? O sea, van a, así como nosotros nos causa, en ese momento esa era la evidencia, ¿no? Esa era la evidencia que la luz ultravioleta que traspasaba la pared torácica y podía matar y llegar al vacilo. Entonces, o esto que es mucho más espectacular, ¿no? Así se curaban las personas antes, protegiéndose la luz y capturando la mayor cantidad de luz ultravioleta que venía del sol, la helioterapia, que entraba por la boca y llegaba a los pulmones, ¿no? Y estaban horas de horas los pacientes así. Entonces, eso nos genera ahorita, no estaba bien, o sea, el paciente estaba expuesto a quemaduras solares, no sé, pero, lo que no, lo que repito, o sea, esperemos que no, hay mayor evidencia atrás de lo que se está presentando ahora, pero, ¿qué va a pasar de acá 20, 30 años? En el 2035 que la OMS y la ONU han dicho, vamos a erradicar la tuberculosis a menos de un caso por cada millón de habitantes, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estaremos? ¿Qué habremos triunfado? Entonces, lo que viene ahora, el reto que les queremos demostrar con los torcabineros es que lo que viene ahora en estos años es una fuerte, fuerte inversión en conocimiento, en desarrollo de ciencia, así como la humanidad está pudiendo controlar entre comillas al VIH porque ahora el paciente con VIH vive mejor, hay un tratamiento que es una pastilla una vez al día y va muy bien, están postulando una inyección una vez al mes o cada tres meses y va a ir bien, y ya se está hablando mucho de cura del VIH, se está haciendo investigación en cura del VIH para erradicarlo, así también en tuberculosis se haga esa inversión, porque eso ha sido un montón de millones de dinero que se han dado a científicos o las grandes industrias farmacéuticas han invertido enormes cantidades para desarrollar todo lo que se conoce en menos de 20 años, más de 27 drogas aprobadas para el VIH, entonces es lo mismo que se quiere impulsar en tuberculosis y esperemos que tengamos éxito. Lo característico, elevada tensión de oxígeno en los ápices superiores, mayor capacidad de virulencia, genera una respuesta inflamatoria muy excesiva que además destroza el tejido y genera una caverna que le da condiciones ideales para el bacilo tuberculoso y esto es algo que se conoce bien. El bacilo tuberculoso entre 16 a 24 horas trata en reproducirse, es mucho menos que un estafilococcus aureus que demora mucho menos, 60 veces menos en reproducirse. Entonces, esto genera una clínica lenta y se ha reducido poco alarmante, no va a tener una emergencia, aunque hemos visto, no sé, Pepe, has visto unos casos que en dos semanas se llena el pulmón y es una tuberculosis galopante, muy agresiva, hemos visto casos muy severos que rápidamente entran a una falla respiratoria aguda, es lo raro, lo convencional es pacientes que vienen con un proceso crónico, larvado, malestar, fatiga, sudoración nocturna, tos, tos hemoptoica, etcétera. Entonces, eso genera, demora en que siguen consultar y eso va a desarrollar mayor transmisión de la enfermedad a sujetos vulnerables, diagnósticos muy tardíos, largo tiempo en contagio de los TB, ya cuando son diagnosticados y el paciente ha contagiado a su entorno familiar, básicamente. Y esa es una gráfica muy interesante que demuestra la cantidad de mutaciones y las recombinaciones genéticas que puede darse y se ponen las bacterias que son mucho más resistentes o multidrogos resistentes como pseudomonas originosa, streptococco, neumonio, neisseria gonorrea, clamidia, etcétera. Y vean ustedes que estas bacterias tienen mucha mayor tasa de mutación o de recombinación genética por plásmidos que el micobacterio tuberculoso. El micobacterio tuberculoso es mucho menos su capacidad de mutación es menor que todas estas, pero si esta fuese igual, o sea, si su capacidad de mutación fuese como un staff out, estaríamos frente, cerramos la oficina y nos vamos a esperar la muerte, o sea, porque no había nada, sería una máquina de matar espectacular. Nos está dando un chance, no muto tanto ni hago recombinaciones, estoy en lo menos, mi capacidad genética es la cantidad de ADN, es importante, hay otras que tienen mucho menos ADN genético, pero esto tiene otras propiedades, otras propiedades que son, las hacen más difícil de matar, pero también las hacen vulnerables, y es lo que tenemos que ir aprendiendo, a conocer al vacilo y ver cómo este vacilo está defendiéndose para atacarlo mejor, eso es lo que nos toca en estos meses. Entonces, hablamos del complejo y del comportamiento polivalente, según respuesta inmune, de acuerdo cómo esté el entorno, este vacilo es muy hábil, si hay entorno adecuado, paciente con VIH, con CD4, menos de 50, paciente desnutrido, voy a reproducirme, voy a hacer diseminación hematógena, voy a vivir en el pulmón, en el ganglio, en las meninges, voy a causar enfermedad, porque quiero reproducir, quiero que mi especie se perpetúe, y como quiero que mi especie se perpetúe, si se muere el paciente, yo me voy a morir también, entonces inteligente, se mete al pulmón y el pulmón hace que se disemine, o sea, se cree muchas veces que la tuberculosis es una enfermedad que ataca al sistema retículo endotelial, ganglio linfático, y hace incidencia en el pulmón porque sabe que el pulmón es su fuente de transmisión, el pulmón es donde al final va a poder eliminarse y es por eso que este vacilo es inteligente, nos está generando una enfermedad, pero esta enfermedad te mata, pero no queda ahí porque ya una vez que muere el individuo ya contagió a 15 personas al año si está en mal tratamiento, entonces esto es una interacción muy importante, entonces puede dormir pero hace mucho tiempo inactivo o puede activarse dependiendo de la respuesta inmunitaria, y esto es más o menos lo que ocurre, en alas, vacilos tuberculosos, una fuente contagiante, un paciente enfermo, un mal tratamiento, una vez que haces, ingresa al albiolo pulmonar, inmediatamente es fagocitado, fagocitado por las células dendríticas o los cistiositos y van a generar dos tipos de respuesta, una respuesta natural, innata, que va a generar una fagocitosis rápida y respuestas de las natural killer que van a matar rápidamente a las células que han fagocitado, las van a destruir por una apoptosis y van a consolidarse en un granuloma sólido, pero además el granuloma sólido ya formar por una respuesta adaptativa o secundaria que ya tiene que ver con los linfocitos CD4 con una presentación de antígenos, una elaboración adecuada de patrones de respuesta TH1 básicamente que tienen al interferón gamma como su principal acción y al factor de necrosis tumoral alfa, van a reclutar células 4 y adecuadamente van a generar un granuloma sólido que va a tener la capacidad de concentrar, miren ustedes, al vacilo tuberculoso, generarle una necrosis escaseosa y delimitarlo como un granuloma sólido, pero ¿qué ocurre cuando esta regulación va mal y se comienzan a formar citoquinas que son no pro-TH1 sino totalmente como la interleuquina 4, la interleuquina 10 y el factor de necrosis, el factor de crecimiento de tumoral tipo beta, esta interacción hace que generemos un granuloma que no sea adecuado y esto va a generar que predomine la bacteria, crezca en este medio que es pH neutro, se meta dentro de las células y comienza a ulcerar y entra un bronquio y hace una diseminación broncógena a otro bronquio y otro bronquio y va generando la enfermedad. Entonces, se está estudiando mucho más el granuloma y ya se sabe algunas características que hacen que un granuloma sea adecuado, que favorece la salud, la respuesta saludable que es el 90% de personas hacemos esto, nos infectamos y el 90% controlamos pero un 10% hacen esto, hacen un granuloma deficiente que posibilita la reproducción extracelular, intracelular del vacilo tuberculoso y básicamente tiene que ver con una alta o baja producción de factor de necrosis alfa, una respuesta de citoquinas inmunes elevada como interleuquina 4 o 10 inhibición de la respuesta estromal, o sea, no hay capacidad para recuperar todo lo que es la respuesta del estroma, a vascular necrosis acá no hay una adecuada producción de vasos que puedan nutrir adecuadamente, una gran respuesta neutrofílica que tienen más que ser necrosis, hacer pus, una respuesta hipóxica y anóxica en el centro del granuloma y lo que vamos a ver que va a haber una sobrevida del intra y extracelular de las bacterias que van a romper el granuloma y van a seguir generando más respuesta. Entonces, otra cosa que se ha derivado bastante bien es que dentro del macrófago la bacteria tiene la capacidad de inhibir la unión del fagosoma con el lisosoma y crear el fagolisosoma que es la verdadera forma de matar la bacteria intracelular. Entonces, hay estudios que están viendo cómo este micocereo tubérculo está bloqueando esta capacidad de destrucción intracelular del fagosoma cuando se une al lisosoma. Y obviamente lo que estamos viendo es un adecuado granuloma que puede evolucionar a un granuloma inadecuado. Todo esto está en investigación porque se está avanzando mucho en manejo de la TV latente y eso vamos a ver ojalá en el transcurso del día cómo estamos dando mejores alternativas terapéuticas en la TV latente. Y esto es otra cosa importante. Miren ustedes, se conoce bien. El vacilo durmiente en la TV latente es mucho mayor que el vacilo activo que está reproduciendo. Estos, los durmientes, están acá. Acá no hay oxígeno, no hay nutrientes, el vacilo está durmiendo y cada cierto tiempo sale un scout, un explorador a ver cómo está el entorno. Explora. Si está bien, pasa la voz y salen todos del vacilo. Pero si no hay condición adecuada, este scout va a seguir posiblemente entre comillas saliendo productivamente y posiblemente este vacilo sea el que nosotros con insoniacida estemos matando y no estemos matando estos vacilos. Entonces, estamos dando muerte a estos vacilos y estos no hacen que genere lo que es la forma activa. La forma activa, bastantes vacilos tuberculosos, predomina su reproducción intra y extracelular y esto genera rápidamente respuesta, da alarma y salen los vacilos durmientes y hacen el fenómeno de reactivación endógena. Otra cosa también que se sabe más con la biología molecular, con el secuenciamiento del genoma es que la gran mayoría de casos de recaídas no son recaídas, sino son infección exógena y eso es mucho más frecuente que lo que se conocía antes. Entonces, es muy, muy importante que vamos entendiendo mejor la epidemiología. En población VIH hay mayor, mucha mayor predisposición a hacer reinfección exógena que una reactivación endógena. Entonces, vamos viendo también eso que nos estamos trabajando. Entonces, hay bastantes vías que ustedes ya se conocen, acá los inmunólogos son expertos en eso, ¿no? Que Tolar receptor, CD4, cómo interactúa el fagolisosoma, cómo bloquea la unión del fagosoma con el isosoma y cómo interactúa realmente diferentes potenciales intervenciones en el ser humano para evitar este bloqueo que tiene el vacilo tuberculoso de unir el fagosoma con el isosoma y el endosoma y generar el fagolisosoma. Entonces, estas cosas se están avanzando cada vez más y se están buscando medicamentos que interactúen con esto. Y esto es lo último que quisiera que ustedes ¿qué es esto? ¿Qué son estas cosas? Esto es importante, acaba de salir, es un estudio que han hecho la gente de Terán y es para mí espectacular. Esto es una microfotografía electrónica de una célula tuberculosa. ¿Se parece un vacilo? No, no es cierto. ¿Qué han encontrado estos investigadores de Terán que acaban de publicarlo hace poco? Han sometido por 26, 782 días a cultivos deprivándolos de oxígeno y de nutrientes. Los han tenido todo este tiempo a estos vacilos. Y lo que han hecho es filtrarlos, depurarlos y han hecho genotipo al inicio y después y han demostrado que pierde la pared celular el vacilo tuberculoso en condiciones desfavorables. y lo que tenemos son células miren ustedes estas son células tuberculosas y acá hay vacilos es una fotografía electrónica pero este vacilo es un vacilo muerto que inicialmente se murió y queda el cadáver pero estas otras son bacterias vivas que al adaptarse a la deprivación nutricional y de oxígeno pierden su vacilo celular y comienzan a generarse. Han hecho un secuenciamiento de este ADN con el ADN original es el mismo es el mismo entonces por primera vez están fotografiando a un vacilo eso no sabíamos hace poco este vacilo en condiciones sin oxígeno y sin nutrientes pierde su membrana su pared celular y comienza a tener esta forma de vida está viviendo entonces viene la primera lección la isoniazida es la droga que más usamos en terapia latente ¿no es cierto? y posiblemente en terapia latente el vacilo tenga este comportamiento a de no utilizar su pared celular porque le demanda mucho mecanismo o sea imagínense construir mi pared celular ¿cuánto de mi metabolismo va a demandar? un montón ¿no es cierto? porque es complejo es mi principal estructura a como no hay oxígeno ni nitrógeno no voy a construir mi pared celular voy a en lo mínimo posible voy a ahorrar y voy a quedar con mi célula con mi ADN intacto esperando obviamente un momento dado que pueda de nuevo ser metabólicamente activo y generar enfermedad entonces lo que hace lo que se hace el cuestionamiento en este caso es claro si la isoniazida que usamos para tratar la TV latente afecta la pared celular ¿qué rol tiene con estas células que no tienen pared celular? nada entonces lo que están proponiendo estos autores y casi todo el mundo es virar al tratamiento por lo menos combinado de una rifampicina o una rifapentina con isoniazida y entonces es otra una cosa que vamos a introducir que es otra cosa que debemos hacerlo en el país y creo que acá vamos a ponerlo Pepe lo que vamos a los key points es tratar de introducir ya no ya no llamarlo terapia preventiva o quimio profilax sino tratamiento la TV latente tratamiento de la TV de la infección TV o TV latente o como la queremos llamar pero ya que incluya un esquema no basado en isoniazida por igual son 6 a 9 meses o 12 meses que tiene el mismo problema que hablaba Pepe largo la gente no quiere los mismos médicos no queremos dar ese tratamiento porque sabemos que el paciente no lo va a tomar y lo que pasa a menos los infectólogos VIH está con targa está con cotrimoxasol isoniazida más le voy a toxicidad neuropatía periférica toxicidad hepática mejor no pero si nosotros vamos a hablar del esquema 3 HP y es la cosa que usted quisiera que quedemos el esquema 3 HP que son 12 dosis una vez por semana de isoniazida más rifapentina la rifapentina es una dosis de acuerdo al kilo de peso isoniazida es la convencional de 5 o 10 de acuerdo a la edad y son 12 dosis una vez por semana entonces el paciente el contacto porque no es paciente es una persona sana viene una vez por semana y le dan su tratamiento con 12 dosis de isoniazida y rifapentina es igual incluso se cree que es mejor porque los estudios han demostrado que no es estadísticamente significativo pero tiene una mejor prevención que 6 o 9 voces de H entonces este concepto son 3 meses 3 es de 3 meses es una dosis por semana son 12 dosis que se dan en 3 meses claro correcto pero aquí se basa en que el efecto posantibiótico de isoniazida es muy bueno el de rifapentina es mucho mejor que el de rifampicina por eso no valdría con rifampicina quiere ser rifampicina quiere ser rifampicina porque tiene mayor vía media que rifampicina ok rifampicina hay esquemas de 3-4 meses diario pero estamos encontrando hay evidencia hay buenos ensayos clínicos bueno dos grandes que han hecho 3 HP igual en este esquema tanto en VIH positivos como en VIH negativos y también aplica a niños entonces una de las cosas que escuchaba temprano no es sube contacto sube contacto porque ganamos identificando los contactos si no los tratamos ok entonces es muy importante tener esta opción 3 HP y este tipo de hallazgos que están demostrando es que posiblemente dentro del casium estemos frente a bacterias cuya pared celular no sea lo más importante en estas condiciones de laboratorio obviamente vemos que el vacilo tuberculoso pierde su pared celular estamos empezando a conocer más este vacilo ok pero también es importante y hablamos de otros micobacterios no tuberculosos que causan enfermedad clínica y que a veces son un problema serio clínico la gran ventaja es que estos micobacterios tuberculosos no se transmiten de persona a persona se adquieren del ambiente el agua del suelo etcétera entonces es importante reconocerlos antiguamente se clasificaban en grupos de acuerdo al crecimiento y a la formación de pigmento una clasificación antigua ya de los años 50 pero actualmente ya se tiene que tipificar y creo que la forma más rápida y más factible y costo efectiva es tener pruebas moleculares y eso bastante es el genotype que tiene para tipificar a partir de un cultivo más de 40 especies que son las más frecuentes en el ser humano entonces es importante el reservorio acá el hombre principal reservorio ya hablamos tercio de la población mundial estos datos ya están mayores infectados por el VIH entonces más o menos 50 millones albergamos el vacilo tuberculoso y potencialmente lo vamos a hacer que sea activo dependiendo de toda la interacción que hemos visto hace un momento y este es el paciente enfermo este sí es un hombre típico paciente con tuberculosis y el enfermo que cada año son cada año hay 12 millones cada nuevos millones son 9,100 millones que se suman y enfermos con un medio casi medio millón de pacientes con tuberculosis y el enfermo ellos son los que transmiten la enfermedad activamente al no controlarla y tener la diseminación aerógena entonces no son reservorios es importante distinguir esto y eso es muy frecuente en nuestra sociedad el paciente con tuberculosis le separan la toalla el plato el cubierto los alimentos eso no contagia no más que en el estigma y eso hay que luchar mucho mucho con las enfermeras colegas también nuestros que tuberculosis ya su plato aparte y a un sitio aparte lo que hay que evitar es es eso ese estigma y hay reservorios que también se conoce bien que hay transmisión por ejemplo esta un gato de la BBC este slide de Pepe el primer caso reportado de que un gato transmite a humanos la tuberculosis es algo hasta ahora anecdótico pero es posible es muy posible que eso pueda pueda darse y el mecanismo de transmisión esta es una una reciente publicación de Lancet que revisa esto y es muy interesante lo que se está comenzando a plantear vamos a hablar vamos a desarrollarlo el micobacterio en tuberculosis aerolizado eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta los aerosoles por micobacterio en tuberculosis es el principal y más eficiente mecanismo de transmisión de la bacteria entre seres humanos hay una fuerza hacia la infección y lo que va a generar es un pool de gente no infectada o que ya se han infectado o que tienen un PP de positivo expone esta persona que se expone a estos aerosoles va a generar una infección establecida y va a generar una TB latente como estamos muchos trabajadores de salud o lo que ya se ha denominado un aclaramiento temprano limpieza temprana no es tan potente que no llega a brillar el PPD sino antes de que se adapte la respuesta inmune hay una respuesta natural muy bien establecida que controla a esta bacteria que ha entrado y hay algo que se conoce como clearance tardío que es pacientes con TB latente pueden controlar definitivamente el vacilo tuberculoso pero muchos de ellos van a generar una enfermedad activa una enfermedad pulmonera activa una proyección de enfermedad y estos pacientes van a aerolizar y generar otra fuente de infección entonces la exposición a mi coaxial tuberculosis es dependiente del número de casos infecciosos el contacto con los casos infecciosos el tiempo la extensión de los de que el paciente es infeccioso esa duración factores ambientales como ventilación la humedad la luz ultravioleta disponible y esto genera nuevos casos fuentes de contagio entonces otros pacientes que ya están infectados se reinfectan o se reinfectan de nuevas fuentes hacen enfermedad activa o van a pasar a un pool de TB latente entonces todo este conocimiento se conoce concretamente como se debe trabajar y hablamos mucho de micobacterio aerolizado este es un punto importante quisiera que ustedes retengan mucho no hay otra forma y el control de infecciones va a venir en esto vamos a luchar contra los aerosoles y vamos a descubrir que ya no solamente son las partículas de Wells las que contagian como se creía antes sino hay otras partículas que están siendo importantes en la transmisión y ahora se habla de los super transmisores o super expansores como vamos a ver más adelante entonces esto es lo concreto se conocía muy bien la mayoría de gotas caen rápidamente menos de un metro no transmiten la tuberculosis otras son más pequeñas y con el tiempo se se evaporan y queda un núcleo un núcleo que es capaz de transmitir entre dos a tres micobacterias que son las que son capaz de entrar y va y pasear todo el sistema de barreras mucosas del epitelio respiratorio llegar al albiolo y generar la infección entonces lo concreto es que cada tres segundos una nueva infección ocurre en el mundo estamos hablando ya cuánto tiempo y cuánta gente ya se ha infectado en el mundo y cada 21 segundos alguien muere de tuberculosis el 30% de la enfermedad está infectada por esta bacteria entonces estas cifras en esas escalas tenemos que dimensionarlas bien o sea esto está ocurriendo en los tres segundos que demoro en pasar este slide o más hay gente que está infectando por este mecanismo de transmisión entonces es fundamentalmente aerógena no nos olvidemos de eso aerógena y vamos a tener que trabajar mucho en este concepto para poder prevenir adecuadamente la tuberculosis no solamente tratarla que es una cosa muy importante pero prevenir conociendo la fisiopatología y la transmisión es mucho más importante y tener medidas administrativas concretas entonces ya se conoce esto bien gotitas mayores caen rápido pequeñas se mantienen en suspensión se evaporan lentamente cristalizan creando núcleos de material infeccioso dentro lo que se llamaba las partículas de Wells ¿no es cierto? que pueden estar mucho tiempo mucho tiempo en el aire y son fácilmente inhaladas por una persona que esté cerca a una fuente de contagio pero lo más importante ya se demostró claramente que estas partículas aerosolizadas tienen la gran ventaja que la ventilación las expande las distribuye y las hace inefectivas en su transmisión entonces fuerte evidencia que ventilación de cualquier tipo natural artificial mecánica tiene capacidad tiene capacidad de eliminar a estos aerosoles y reducir o eliminar completamente su capacidad de contagiosidad entre individuos ¿ok? y bueno las otras gotitas se pueden atrapar en vías aéreas superiores pero estas pequeñas son las que alcanzan el albiolo y pueden causar infección y enfermedad posteriormente entonces la MDR la XDR y todas las tuberculosis tienen la misma capacidad de producir aerosoles y generar la misma forma de transmisión y esto es lo que les comentaba ¿no? esto es algo que estamos trabajando en Lima la guarida PAP no hay ningún sistema de ventilación aunque la ley peruana dice que todo PAP discoteca tiene que tener un sistema de recambio de aire no hay ninguno que lo que cumpla que lo tenga entonces en este ambiente más de 300 personas debe haber algún basilífero ¿no? que está ahí hablando cantando riendo tosiendo y disemina partículas que no son ventiladas que siguen circulando y son inhaladas por otras personas uno perdón nueve de cada diez se contagian en estos sitios entonces eso no está dando la biología molecular el hecho de estudio de contactos es muy importante o sea estudiamos el contacto domiciliario etcétera pero no nos vamos a quedar ahí porque sabemos que vamos a controlar solamente el 10% de los casos que van a venir tenemos que aprender a tener medidas salud pública que por ejemplo acá prohibir este tipo de eventos si es que no tiene un sistema de recambio de aire adecuado que inyecte que extraiga aire y eso es lo que a menos la ley en Perú si dice que hay que hacer eso pero nadie la cumple cuando va a la supervisión le pagan su comisión y pasa aprobado aprobado y eso es no es el Perú es en el mundo o sea no tampoco no eso es en el mundo eso es lamentablemente Reino Unido Estados Unidos en todo lado ya viene con la humanidad eso de las coimisiones que se llaman entonces por favor es algo que tenemos que luchar frecuentemente y hay mayor evidencia y vamos a presentar un artículo muy bonito el día miércoles o jueves sobre el uso adecuado de la mascarilla como prevención de tuberculosis en el paciente hay modelos muy bonitos usando cobayos están usando mucho a los cuis le decimos a los cuyes acá hay cuyes es lo mismo como es el mismo país entonces que están dando la dando la pauta de nuevos mecanismos de transmisión y como están viendo la eficacia o del tratamiento o del uso ultravioleta o del aire el recambio de aire o del uso simplemente de una mascarilla para prevenir y reducir el riesgo de transmisión a estos cobayos entonces es importante eso y obviamente mayores transmisores personas que tosen pero produciendo aerosoles y esto es lo que quisiera hablarles después con mayor eficacia les voy adelantando algo no todo paciente con BK tres cruces contagia la tuberculosis tiene que tener otra condición que este paciente produzca aerosoles cuando tose y se ha visto que pacientes BK positivo cultivo positivo solamente el 29% producen aerosoles entonces más importante que tener un BK positivo o cultivo positivo como marcador de riesgo de transmisión están diseñándose cajas de tos les voy a presentar esos datos que demuestran que aquel que genera más aerosoles y que se puede cultivar del aerosol el vacilo tuberculoso es la persona que más contagia al individuo que está a su costado o donde puede entonces estamos ya buscando no solamente marcadores de carga de enfermedad inicial sino marcadores mucho más específicos para saber focalizar más nuestra intervención de control de infecciones quien más contagia es aquel que genera aerosoles y no todo paciente con tuberculosis así sea BK positivo genera aerosoles obviamente los que tienen BK3 cruces también intervienen pacientes sin tratamiento pacientes que acaban de hacer tratamiento hasta que esperen el efecto y comproben respuesta al tratamiento otras menos infrecuentes este slide también es de Pepe es la transmisión congénita que hemos visto había un caso de MDR y más casos de TV sensible en la literatura pero no es digamos salud pública algo tan importante pero sí es algo que tener en cuenta cuando tenemos gestantes con tuberculosis que es un problema difícil de manejo muchas veces hay otras formas mucosas urogenital trasplacentaria etcétera y el cuerpo susceptible vamos a ver acá este es un slide también de Pepe donde tenemos gente en extrema pobreza con VIH posiblemente de África que es el caldo de cultivo para el vacilo tuberculoso entonces es una publicación reciente de 2016 que ha definido mejor el riesgo de desarrollar enfermedad activa y el riesgo de progresar a enfermedad activa desde un PPD positivo y claramente el grupo que mayor compromete es el que tiene VIH y tiene un Y un PPD positivo tiene a 50 110 veces comparado con uno que no tiene VIH a desarrollar enfermedad activa de lejos el VIH es la principal causa de riesgo para poder desarrollar enfermedad tuberculosa vamos a bajar la silicosis vamos a ver aquellos pacientes con falla renal crónica en diálisis los que usan el factor de crucesumoral alfa inhibidores acá entran rápidamente con mayor evidencia que han subido antes estaban más abajo a mayor evidencia que se asocia fuertemente bloquear este factor de crucesumoral alfa al desarrollo de una reactivación tuberculosa entonces vamos a trabajar mucho sobre todo los clínicos vamos a entrar muchos pacientes con AAR con enfermedad crónica etcétera que van a usar estos estos drogas tratamiento con glucocorticoides también ha subido diabetes también ha subido miren ustedes este luego baja baja de peso totalmente gente que está con peso bajo con una desnutrición que fuman gente que fuma con expuesto a combustible de biomasa gente que usa leña para cocinar uso de alcohol sexo masculino después de la adolescencia que es cuando nos empezamos a exponer a esos medios extra domicilio ¿no es cierto? también en el colegio vamos a la academia a la universidad comenzamos a salir con el enamorado entonces comenzamos a exponernos más la edad obviamente sube cuando es menor de 4 años gran incidencia o mayor de 20 años el estándar siempre es alrededor de los 30 años donde mayor foco de tuberculosis cáncer ha bajado un poco estaba más arriba y ya estamos hablando más de polimorfismo genético y acá hay muchas 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 publicaciones que están sumando cada vez más evidencia a que la enfermedad tuberculosa tiene marcadores que condicionan el desarrollo por polimorfismo genético sobre todo de la respuesta inmune ¿se acuerdan del granuloma que presentamos? ese granuloma tiene muchas vías muchas citoquinas muchos muchos metabolismo que el polimorfismo de muchos de estos sistemas de defensa generan mayor riesgo de desarrollar tuberculosis pacientes con trasplante que es un poquito mayor que tiene inmunosupresión el EPOC también es importante y bueno pobreza ya empieza a polar o sobre población pobreza o hacinamiento casos de tuberculosis recientes también estaba más arriba ha bajado un poco gente que convierte el PPD de positivo a negativo y hallazgos de cambios apicales de la placa de toras sin antecedente de tratamiento previo en todos estos casos la intervención de tratamiento telatente que estamos planteando debería ser una opción importante pero lamentablemente ahora esos son los que bueno lamentablemente no son los que más están utilizando otros biológicos que están actuando sobre diferentes citoquinas sobre todo interleuquinas y a todos se les está metiendo el mismo etiqueta pero no es cierto esa evidencia que te has puesto ahí ha subido mucho va sobre todo ligada a inflicimab y a dalimumab que son antinemes puros entonces dejan al macrófago totalmente desbloqueado pero es muy buen comentario que probablemente eso no se está reproduciendo con los nuevos biológicos ¿de acuerdo? aunque estamos adquiriendo el conocimiento de que a todos los metemos en el paquete de los biológicos pero no los mismos biológicos por anti-TNF que por anti-interleuquinas y dependiendo de que hay anti-interleuquinas si le tocas a la 12 también le vas a tocar mucho a esto ¿de acuerdo? buen comentario ok entonces este es para terminar y el último comentario ya que estamos terminando es por el anterior por favor que estos sean grupos de riesgo lo vamos a ver probablemente no lo vamos a tocar aquí lo tocamos en los otros cursos no supone que todos ameriten un tratamiento preventivo porque en el tratamiento preventivo tienes que poner en un lugar el riesgo que está claro si el tratamiento preventivo corrige el riesgo por ejemplo la isoniazida como tú has dicho antes sola a muchos de esos no les toca no lo mismo dar la isoniazida con una rifamicina y tercer lugar si el beneficio de corregir el riesgo es superior a la toxicidad de la intervención pongo por ejemplo la diabetes que ahora todo el mundo habla de diabetes la diabetes claro que incrementa de dos a cuatro veces el riesgo pero incrementa más de cinco veces la hepatotoxicidad por insoniazida al final incrementar dos a cuatro veces el riesgo claro que lo es pero no es tan evidente aunque de ahí como hay tanta población me están saliendo muchos en carga me están saliendo pero no en incidencia y sin embargo si te van a aparecer los otros entonces en la quimio profilásis está lo que llamamos la indicación comunitaria la tratación de la infección tubércula la comunidad en aquellos grupos donde sí que es cierto que la intervención está claramente a favor tiene más beneficios que son los VIH los VIH fundamentalmente los convivientes y los biológicos y la silicosis también pero todo lo demás son tratamientos individualizados ¿por qué? porque tienes que valorarlo claro que como riesgo pero luego le vas a reducir el riesgo con insonacidad rifapentina o rifampicina sí con insonacidad no tanto y luego tienes que ver la toxicidad entonces está muy bien que analicemos los factores de riesgo y está muy bien eso Alberto pero eso no supone que todos los que tengamos en riesgo vayan a ameritar un tratamiento de infección tuberculosa creo que estamos de acuerdo sí completamente es cierto insinuye mucho en la parte programática que es masivo muy bien y que obviamente sobrepasa el riesgo lo que vamos a dar y como vamos a estar cambiando insonacidad y ojalá pronto podamos tener rifapentina insonacidad priorizar en lo que es programático lo que está en una norma nacional y todo lo demás que nos vamos a enfrentar que no está en una norma nacional porque una norma nunca va a especificar qué hacer en cada uno de estos casos y ahí viene mucho la experiencia clínica cómo interactúas e individualizas el riesgo beneficio de la persona bueno y para terminar lo que está avanzando mucho que la terapia dirigida a los pederos no solamente se está tratando de matar a la bacteria adecuadamente sino está tratando de potenciar la respuesta inmune y hay diferentes hay algunos ensayos clínicos que están ya en curso que van a hacer que por ejemplo eviten que el fagosoma se inhibe la unión con el fagolisosoma haya drogas que se están usando entonces que se piensa que va a actuar adecuadamente entonces son ensayos clínicos que se van dando o sea por ejemplo el dar corticoide que inhibe el COX-2 o otro tipo de mediadores también funciona y puede funcionar adecuadamente porque ya lo estamos usando ya usamos corticoides para manejar la tuberculosis meningia por ejemplo que es una intervención directamente contra el hospedero pero así como esta están entrando mucho lo que es los biológicos bloqueando exclusivamente monoclonalmente a factores de crostumoral a todas estas cadenas que están conociendo más entonces esto es lo que está viniendo ahora está viniendo fuerte ensayos clínicos o estudios en humanos para potenciar la respuesta inmunitaria ante el vacilo tuberculoso entonces en eso también vamos a entrar con fuerza ya se está entrando fuerte y pronto vamos a tener más información más evidente para manejar no solamente al vacilo tuberculoso sino también dar terapia al hospedero y también por ahí viene la vacuna que es otra cosa que está avanzando mucho potenciando el BSG haciéndolo mucho más fuerte y otros grupos que están trabajando mucho en vacuna entonces esto es lo que hemos presentado ahora una pregunta un comentario gracias 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 gracias